El saber que me amas tú, hoy yo vengo a ti, hoy yo vengo a ti, maravilloso es, el saber que me amas tú. Escuchen ahora hermanos las palabras de San Pablo. En la carta a los corintios, primera corintios 9, 24, 27, y dice así. Ya saben que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo lleva el premio. Corran así para ganar, pero un atleta se impone a toda clase de privaciones. Ellos van para ganar una corona que se marchita, nosotros en cambio una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar, boxeo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo, y lo tengo a mi servicio. No sea que después de predicar, los otros me descalifiquen a mí. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Muy bien, una pequeña reflexión, ¿eh? Miren, San Pablo, o sea, la palabra de Dios se actualiza con todas las actividades que hacemos, ¿no? En este caso con el deporte. Y la vida cristiana se parece al deporte también, que tenemos que hacer ejercicio, ¿no? Que es un fórbolista, ustedes saben, ¿no? Si no hacen la práctica, no hacen el entrenamiento, pues vamos a fracasar, ¿no? En nuestro objetivo que tenemos, ganar, ganar, dice San Pablo, ¿no? Así como se practica en el deporte, para tener una corona, un premio, ¿no? Un título, en este caso, ¿no? También el cristiano, si quiere tener el premio eterno, todos somos pasajeros, ¿no es cierto? Saben ustedes, y por eso cada vez a mí me alegra que siempre vengo yo aquí, ¿no? Para hacer esta celebración y compartir un poco la palabra de Dios. Entonces, todo lo que hacemos aquí para el bien, ¿no? Vamos nosotros ganando ese premio en el cielo. Somos pasajeros, nos morimos. Por ejemplo, aquí me han traído una lista, ¿no? Que después vamos a hablar de los difuntos. Y especialmente por el fundador de esta academia, ¿no? Tawichi, Rolly Aguilera. Por cierto, yo lo conocí también personalmente. Y me lleno de orgullo que sigue esa obra. Las personas mueren, ¿no? Pero las obras quedan y siguen. Que sus hijos, su familia lo llevan a cabo, ¿no? Entonces, mis hermanos, el Señor nos quiere hablar ahí para que sigamos fiel a su palabra. Cuando se lleva todos nuestros proyectos, nuestros planes, miren, tanto en todas las áreas de nuestra vida, ¿ya? Sea en la política, sea en la profesión, en lo que sea. Si lo hacemos fuera del amor de Dios y de la iluminación, vamos a fracasar. Y a mí me alegra que veo aquí a muchas autoridades, ¿no? De nuestro pueblo, que sé yo. Entonces, yo creo que ellos también ponen su sabiduría, o sea, su proyecto, ¿no? En las manos del Señor. Entonces, queridos hermanos, Jesús nos invita a que sigamos fiel a su palabra. Y Dios nos ha dado las fuerzas, ya, para que le sirvamos con alegría, que ayudemos a los hermanos. Y nuestro cuerpo, sujeto a la ley de Dios, esté dispuesto para toda buena obra. Por tanto, Dios aprueba que dediquemos un tiempo al descanso del espíritu, al ejercicio corporal, al deporte, que nos ayudan a mantener el equilibrio interior y acompañarnos fraternalmente, amistosamente con los demás. Eso yo creo que practican, ¿no? Esos valores aquí, no es que creo, ¿no? Estoy seguro que se practica, ¿por qué? Pues a nivel mundial. Es una referencia a Tahuichi, ¿no? Y hay muchos de los primeros que se han formado aquí, han pasado por esa gloria, ¿no? Hablando del primer sudamericano, ¿no? Que fue campeón. Entonces, mis queridos hermanos, eso quiero compartir y la reflexión. Y ahora vamos a pasar ya a las peticiones, ¿ya? De esta bendición para que el Señor, pues, bendiga estos 46 años que está cumpliendo Tahuichi, ¿no? Y siga adelante. Y, bueno, los niños, los jóvenes, las personas adultas, ya que se han formado aquí, que pongan en práctica esos valores que han aprendido. ¿Amén? Que así sea. Se pone de pie y oremos a Dios nuestro Padre, que ha resucitado a Jesucristo, que nos concede los dones de su amor. Y a cada invocación respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que fortalezca su servicio a los más necesitados, sea ejemplo de amor a los hermanos y fiel al mandato del Señor, anuncie la buena noticia al mundo. Oremos. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Y todos los servidores de nuestra Iglesia, para que el gozo de la Pascua renueve su fe y los siga siendo testigos convencidos del Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Por las autoridades, para que gobiernen con sabiduría y propicien la unidad de los pueblos, superando las divisiones y exclusiones. Oremos. Padre, escúchanos. Por los niños, jóvenes y adolescentes, misioneros, para que en esta celebración de los 46 años de esta Academia, Tawichi, reavive su servicio evangelizador y sean misioneros y servidores con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros jóvenes, para que abran su corazón al llamado que les hace Dios para aquellos que tienen esa vocación de consagrar su vida al Señor en el sacerdocio, una vida religiosa. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros que estamos reunidos aquí para que el encuentro con Jesucristo en esta celebración y bendición nos ayude a renovar nuestro compromiso y salgamos renovados a compartir lo que hemos vivido. Oremos. Padre, escúchanos. Dios Padre, escucha las oraciones que te hemos expresado y concedernos la gracia de ser fieles a tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen asiento y en agradecimiento a estas peticiones que el Señor nos escucha, vamos a cantar otro cantito, ¿ya? Amén. 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 Que detalle, Señor, has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me dejiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo Que detalle, Señor, has tenido conmigo Todo. Que detalle, Señor, has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me dejiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles Señor has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta y conocías mi nombre, yo temblando te dije aquí estoy Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que enseñó mi ilusión, qué detalles Señor has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles Señor has tenido conmigo. Qué detalles, ¿no? Señor ha tenido, especialmente por las personas que ya no nos acompañan y que están en la presencia del Señor, que también vamos a pedir por ellos, por nuestros difuntos en esta mañana. Pedimos por el ingeniero Rolando Aguilera, que Dios lo tenga en su reino, Rolando Aguilera pareja. Por Katia Gasser, ingeniero Walter Aguilera, doctor Mario Aguilera, bebé Emma Specher Aguilera. Por ello, que ya están gozando de la presencia del Señor, roguemos a nuestro Dios, te lo pedimos Señor. Muy bien, y ahora ya vamos a pasar a hacer la bendición, ¿ya? Una oración de bendición. Tienen su programa nutrido ustedes y no quisiera hacerlo largo esto, para que ustedes puedan compartir. Veo que también parece que hay feria, ¿no? De medicina, no sé qué, se ve todo eso, ¿no? Entonces, tiene mucho que hacer, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestro resumen en esta oración, ¿ya? De bendición. Oremos. Señor, te alabamos sin cesar, porque todo lo dispones de modo admirable y moderas con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y honesta diversión para el reposo de sus cuerpos y alivio de sus mentes. Imploramos, Señor, tu clemencia, para que este lugar cumpla debidamente su visión, favorezca al ocio y al recreo del espíritu y asegure la salud del cuerpo y de la mente. De modo que los que aquí acudan se enriquezcan mutuamente con tu trato, con un trato fraterno. Y juntos, te alaben con alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Se ponen de pie y vamos a hacer la oración que Jesús nos enseñó diciendo. El Señor esté con todos ustedes. La oración que Jesús nos enseñó es el Padre Nuestro. Ya desamos todos juntos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de tentación. Y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la unidad aquí, en esta institución. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Bueno, pues aprovechamos de darnos ese símbolo fraterno de la paz, de la amistad, saludándonos. Mientras cantamos un poquito un canto, ¿ya? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Yo les diría a las familias, aménse, aménse, aménse. Yo les diría a las familias, aménse, aménse, aménse. Y la familia se amará, sí, se amará, sí, se amará. Y la familia se amará, sí, se amará, sí, se amará. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pedir la bendición del agua, que este es símbolo de la presencia de Dios, ¿no? Cuando yo ya haga la bendición y la bendición general a ustedes de aquí, yo voy a salir a hacer la aspersión del agua. ¿Quieren que les echa agüita? Ya San Pedro un poquito se adelantó, ¿no? Pero miren, nos está tolerando para el que quiere que yo les haga la bendición. Muy bien. Entonces, oremos. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que eres el principio de la vida del cuerpo y del espíritu. Bendice esta agua, que vamos a utilizar para bendecir en estos 46 años que cumple aquí la Academia Tahuichi, para que siga, Señor, suscitando en los jóvenes, los niños, en todos los que trabajan aquí, ese don, Señor, de servir a la comunidad. Que también esta agua proteja, nos proteja de los accidentes, de las enfermedades, enfermedades, pero sobre todo las acechanzas de Satanás que pueda sembrar la división en nuestra familia, en nuestra institución. Y que así, Señor, esta agua que representa tu presencia viva en nosotros, que sacie nuestra sed, que tanto necesitamos de amor, de justicia y de paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos nuestra oración conclusiva. Oremos. Dios que ilumina nuestras mentes y repone nuestras fuerzas corporales, dirija todas nuestras acciones para que poseamos cada día con más plenitud la alegría del corazón y la concordia de nuestras voluntades. responden, amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, descienda sobre esta familia aquí reunida, nuestra familia Tawichi, que los proteja, los cuide, les dé sabiduría y los acompañe siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Muy bien, entonces yo voy a bajar haciendo la aspersión del agua y ahí terminamos y ya sigue su programa ustedes. Gracias. 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 Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Báñame, Señor. Báñame, Señor. Báñame, Señor. Báñame, Señor. Oh, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, Señor Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando Cualquier necesidad, Él la resolverá orando Descansa en el Señor, tus panas, dile a Él orando Bendita es la oración, yo puedo hablar con Dios orando Bendita es la oración, yo puedo hablar con Dios o con Dios Bendita es la oración, yo puedo hablar con Dios